Música Compañeros diputados, aquí presentes, presidenta de la mesa directiva, miembros de la mesa directiva, es una pena, es una pena que quienes no están de acuerdo en un dictamen, hagan ausencia de este pleno para evatir la pérdida de su voto. Es una pena, pero bueno, también hay cosas buenas y me siento como en casa, hoy hablando aquí frente a ustedes. El tema que hoy nos toca y que subimos como dictamen, tiene que ver realmente con qué queremos como futuro en nuestro país. Los delfinarios en nuestro país tienen 396 mamíferos marinos, de los cuales el 80% son delfines. Delfines que en su mayoría, o los delfinarios en su mayoría, se encuentran en el estado de Quintana Roo. Es una industria muy poderosa de 130 millones de dólares, que no está una cuestión tan fácil, y lo hemos visto ahorita con el retiro de nuestros compañeros y compañeras diputados, que están haciendo un cabildeo y que están en todo su derecho. Sin embargo, el espíritu de este dictamen es entender el valor de los seres vivos no humanos que tenemos en este planeta. Es entender que no hay ninguna justificación para alegrarnos de ir a estos espectáculos y ver a un delfín que ha sido adiestrado de manera brutal y que no tiene el potencial que la naturaleza le da para poder convivir y vivir. Es decir, un delfín nada, entre 100 kilómetros diarios aproximadamente, lo cual prácticamente hace 2 kilómetros en un estanque. No podemos pretender tener estos delfinarios, porque realmente hay una manipulación en hormonas para que las hembras puedan ovular y que puedan tener sus crías en época de no huracanes. Es importante, es importante entender que como seres humanos racionales que somos, tenemos que elevar nuestro carácter para ver cómo podemos divertirnos. Por supuesto que también somos sensatos en cuestiones de empleo. Por supuesto que también somos sensatos en cuestiones de las familias que dependen de estos trabajos. ¿Qué fue lo que propusimos? La última generación. La última generación quiere decir que se podrán mantener estos delfinarios de la manera que están abriendo la NOM para poder ser un poquito más escrupulosos en el manejo y que sean realmente con una actividad de protección hacia los animales, pero que no se pueda hacer la reproducción, que no se puedan reproducirse. ¿Cómo no se pueden reproducir? Porque hay muchos mitos. Se les va a inyectar hormonas, van a sufrir. Hay varias técnicas que esto, por supuesto, tendría que estar en la NOM. Sin embargo, yo les podría decir que existe desde la vasectomía a los machos para que no tengan afectaciones hormonales las hembras. Y con esto podemos garantizar, primero, que no se vaya a extinguir de la noche a la mañana los trabajos de estas personas, de estas familias que viven de esta industria y sobre todo el paso paulatino que estamos hablando entre 20 y 25 años que seguiríamos viendo estos delfinarios, pero con una visión muy respetuosa de entender que lo que queremos en esta naturaleza es respetar el hábitat de estos animales, es respetar el hábitat de estas personas que, por cierto, en muchos países ya se les nombra personas no humanas por su coeficiente del cerebro porque está comprobado que los chimpancés, los seres humanos y los delfines son los únicos animales en el planeta que se pueden reconocer en el espejo. De esa dimensión estamos hablando. Entonces, créanme, hay muchos mitos. No es el cierre de los delfinarios de la noche a la mañana. Estamos velando por las familias que trabajan, que por cierto, aunque sea un empleo, hay que luchar por él. Sin embargo, representa el 0.35% de los empleos del Estado de Quintana Roo y menos del 1% en el tema turístico. No va a haber afectaciones. Quienes estén aquí del Estado de Quintana Roo, créanme, su Estado es más bello que tener delfines en cautiverio. Su Estado tiene maravillosas cosas por las cuales los turistas vienen y no van a dejar de ir a su Estado por no tener estos delfinarios que cobran y que ustedes saben perfectamente que son montos muy elevados para las personas. Y para quienes tengan ese mito de que se van a quitar para cuestiones terapéuticas, es totalmente falso. Está en los transitorios del dictamen que hicimos a petición de muchos diputados de ustedes y creo que este dictamen que presentamos el día de hoy contempla todas las necesidades, todas las necesidades que se requieren para poder mantener este trato digno y respetuoso hacia los animales, estos derechos, pero sobre todo también para dignificar al ser humano y entender que somos racionales, pero que también tenemos la obligación de hacer respetar. Yo no sé si está aquí abajo algunas láminas que pedí que trajeran para que ustedes clarificaran o para que vieran, por favor, Omar, para que vieran el grado que están los delfinarios, donde están los estanques, donde están los delfines o los demás mamíferos marinos versus los estacionamientos. Vean la dimensión, ponlo aquí, por favor, vean la dimensión que tienen de hábitat los delfines y los mamíferos marinos versus los estacionamientos. De ese tamaño es el crimen que estamos viviendo el día de hoy. Este cambio generacional lo tenemos que hacer. No puedo omitir, y con esto termino, Presidenta, el agradecer de manera muy personal a todos los coordinadores aquí presentes, por supuesto, a César Camacho, por toda su invaluable ayuda en este dictamen, a nuestro coordinador de Nueva Alianza, Alejandro del PES, y a cada uno de ustedes que se encuentra aquí sentado escuchándonos. Les agradezco de corazón el compromiso que han hecho para poder defender a los seres vivos en este planeta, pero sobre todo para defender que podamos venir aquí a debatir con armas y con fundamentos y que cuando se puede perder, que se pierda, pero que nos den derecho a esta votación. Muchísimas gracias, César, Alfredo, Alejandro, a cada uno de ustedes, coordinadores de los estados, muchísimas gracias, por supuesto, a mi grupo parlamentario del Partido Verde. Gracias. 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 Gracias.